Yo vengo del sector privado, del agro, y bueno, realmente es todo como un desafío y un interés creo que asumir este compromiso respecto de poder vincular uno conociendo las necesidades del sector privado, del agro, como madre, como esposa, como ciudadana de acá de la zona, poder estar del lado del gobierno y poder gestionar soluciones para la zona, gestionar desarrollo, que se puedan hacer cosas nuevas, que generen trabajo, que generen que se desarrolle mucho más la zona, que haya más empleabilidad. Entonces, bueno, por ahí contenta con este nuevo desafío y metiéndonos en esto nuevo. Te tengo que acompañar a un candidato que viene a buscar a revalidar su ANCA. Exactamente, así es, a Carlos. ¿Y en ese caso qué se siente? Y la verdad es como muy gratificante, ¿no? Y estar bastante respaldada. He tenido muchas charlas previas a tomar la decisión de acompañarlo. Y la verdad que está buena la confianza y la transparencia con la cual me han transmitido las propuestas y las posibilidades que veo que se pueden llegar a generar en la zona. ¿Hay algunos proyectos a partir de algún relevamiento que tengas pensado ya para posibilidades de asumir? Mira, esta decisión es súper temprana, hace 10 días que realmente nos hemos comprometido y es en lo que estamos trabajando ahora, justamente en estos ejes. Y la semana próxima es donde vamos a sentarnos, ahí nuevamente volcar, una vez ya afinadas las propuestas para que se enteren y sepan sobre qué vamos a trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!